Tenemos todavía tiempo para seguir hablando de notas muy importantes. Fíjense que ayer el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le dijo a Álvaro Delgado y a Alejandro Paez Varela que tienen que exhortar a Alejandro Gertz Manero a un nuevo pacto para ir contra el Estado corrupto. Hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera planteó que fue una muy buena decisión el haber designado a alguien como Pablo Gómez. Dice que es honesto, que es íntegro, que es incorruptible. Hasta pregunta, ¿tengo que decir más? Y es cuando se va, ¿no? Casi, casi ahí encabronado. Dijo, ¿qué tengo que decir más? No, pero no, 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 señor presidente, ¿no? Dice que es íntegro, es honesto, es incorruptible. Y ayer estuvo Pablo Gómez con Álvaro Delgado y con Alejandro Paez Varela y pues les dijo que hay que exhortar a Gertz Manero a un nuevo pacto e ir en contra del Estado corrupto. Le comparto parte de esta nota que publican en el medio de comunicación que tienen ambos, bueno, que tiene Alejandro Paez Varela, ¿no? En el que polabora precisamente Álvaro Delgado, sin embargo MX, dice, esta nota la firma, la redacción de Sin Embargo, dice, es necesario exhortar a Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, a actualizar el convenio que existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Autoridad Judicial para combatir la corrupción, consideró Pablo Gómez Álvarez, el nuevo titular del organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay que desmontar al Estado corrupto con una concertación de todas las instituciones que tienen funciones o relación con este tema, la corrupción, que son casi todas, empezando desde luego con la Fiscalía General de la República, pues remarca en esta entrevista que tiene ahí con Álvaro Delgado, con Alejandro Paez Varela, dice, por eso hay que hacer un nuevo convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para sincronizar, para que no solamente haya un objetivo común, sino haya también tiempos y movimientos que sean comunes y que no requieran desfases, aunque no permitan desfases, dijo el viejo líder del movimiento estudiantil de 1968. Gómez explicó que la corrupción se incorpora como un método central de la gobernanza, por lo que el Estado corrupto siempre se encuentra en expansión, que necesita adicionar a más gente y más estructuras, entre las cuales se pueden encontrar empresas, sindicatos, instituciones públicas, universidades, entre otras. Y pues bueno, ahí lo tiene usted. A ver, yo no sé qué relación tenga Pablo Gómez con Alejandro Gersmanero. Yo tampoco entiendo por qué el presidente López Obrador tiene tan alta estima a Alejandro Gersmanero, siendo que es alguien también muy cercano a las esferas del poder, pues que fue también muy cercano a Fox. Fox, no entiendo yo qué hay ahí con un personaje como él. Esperemos que se dejen de tonterías, de que es que no me llevo bien con él, no me llevo mal con él, es que hay buenas relaciones. No, 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 no. Trabajen todos por México. En efecto. Y sí, hay que buscar que tanto Pablo Gómez como Gersmanero vayan contra el Estado corrupto. En efecto. Eso que ni qué. Y gracias.